Promex, obviamente, ustedes saben que inclusive en Chihuahua tuvo un problema y creo que ahí lo metieron a la cárcel. Ha tenido una serie de problemas. No puede seguir engañando a la gente. Pretender a los ciudadanos diciéndoles que esa placa los va a proteger bajo ninguna circunstancia. Eso se tiene que parar. Ese tipo de actividades ya no se van a condonar. Entonces se van a regularizar los carros chocolates. Una vez que el presidente venga bien, antes de que venga, que prometió firmar el decreto para hacerlo lo consiguiente. Entonces en ese momento se acaban esos negocios ilícitos. ¿Usted va a presentar una iniciativa? ¿Y todas las acciones de este tipo? Absolutamente. ¿Todas? Todas. ¿Usted trae alguna iniciativa a nivel estatal? Sí. Es una iniciativa de proyectos de decreto para que el presidente lo pueda firmar. Porque acuérdense que son carros que ya están en México que no pueden cruzar Estados Unidos. Entonces se tienen que importar por el lado mexicano. Porque si no, se los quitan. Entonces estamos obviando el trámite. El chipper export famoso. Y entonces eso va a facilitar. Ya hicimos la propuesta. Se va a elevar el decreto. Creemos nosotros que el presidente va a tener a bien firmar. ¿Una fecha estimada? ¿Una fecha estimada? Pues yo creo que de aquí a abril. Más tardar. No quiero decir para abril o para mayo. Porque va a hacer canción, ¿verdad? Pero creemos nosotros que en abril vamos a poder ya estar en condiciones. ¿Mientras tanto se estarían retirando sus vehículos? Vamos a recoger los carros de chocolate. Pero no nada más porque están ilegales. Eso es parte. El problema es que esos carros se están usando para el crimen organizado. Y eso es lo que no podemos tolerar ya. Ha bajado mucho la delincuencia. En lo que va del año. De que entré yo de noviembre para acá. Pero sigue siendo alta. Y gran parte del problema son los carros de chocolate. Entonces, ¿a partir de ese decreto los empezarían a recoger? No, se van a recoger desde acá. ¿Desde antes? Sí, a partir de ese decreto se van a empezar a regularizar. ¿Y mientras que puede ser la gente que trae carros de chocolate? Pues, va a tener que tener mucho cuidado. ¿Ok? Porque los carros se van a recoger si están indocumentados. ¿Quién es el gobernador? ¿Quién decomisaría? ¿La fiscal? ¿Quiénes decomisarían? Este, es un conjunto de gobierno federal y gobierno municipal. Acuérdense que existía un organismo que se llamaba Registro Federal de Vehículos. Ahora va a ser estatal, pero con la anuencia del gobierno federal. ¿Habrá un recurso que tengan que pagar ellos? ¿En qué condiciones? ¿Habrá un llamado? Sí, pues va a ser mucho más barato la importación porque no tienen que pagar el Shipper Export. Entonces, lo que antes les costaba, vamos a decir, $1,500 promedio por un carro, ahora les va a costar $600 y lo van a poder importar en dos horas, no a dos días. ¿Ven?